Sí, vinimos acá a la Fiscalía porque bueno, como expresarte, ya de la hora que tomaron la denuncia ya arranca mal la sesión de la segunda porque en la fecha puso es que el 21 de abril. Lo poco que puedo contar es que el hecho ocurrió en la vía, en Trachita, que fueron varias personas que increparon a la víctima, que le dieron 5 puñaladas, que él pudo llegar y pedir auxilio a un vecino del barrio Judenco, que él también pudo declarar y decir quiénes fueron los que lo atacaron. Así que por eso es que sabemos que tienen que estar todas las pruebas, digamos, pero estamos sabiendo, como yo estaba hablando recién con gente de la Fiscalía, que son muy lentos para tomar cada proceso de ir y hacer allanamientos. Sabemos que son gente que tiene muchísimo antecedente acá en Esquel, son muy conocidos acá en Esquel también por estos hechos delictivos, tanto robos como estos que hacen de puñalear o patotear a la gente. Entonces, cuando la Fiscalía me dice, ya lo conocemos como son. Gracias. Gracias.